El martes será recordado como uno de los mejores días en la historia de la franquicia de los Astros de Houston y no tendrá mucho que ver con el hecho de que el club adquirió nuevamente a Justin Berlander justo antes de la fecha límite de cambio. El dominicano Franver Valdés se convirtió en el primer lanzador zurdo de la historia de la franquicia al limitar a los guardianes de Cleveland a un boleto y a la vez se enfrentó al mínimo de 27 bateadores en la victoria de los Astros. Dos carreras por cero ante Cleveland en el Minimal Pack también calificó como a Maddox la blanqueada de juego completo con menos de 100 picheos ya que el abridor estelar necesitó apenas 93 envíos para completar el no-hitter. Otro dominicano en grandes ligas que brilló es Juan Soto con un par de cuadrangulares y empujó cuatro carreras ayudando a los padres de San Diego a derrotar el martes a los Rockies de Colorado ocho carreras por cinco. Hansen King y Trent Grishan añadieron sencillos remolcadores en el noveno tramo. El dominicano Fernando Tatis Jr. trajo a Juan un par de carreras para San Diego en un doble con las bases llenas. Y en el baloncesto local miramos el reloj de los 24 segundos con los titanes del Distrito Nacional que vencieron 84 por 74 a los Reales de la Venn en el sexto juego de la gran final de la Superliga LNB 2023. Celebrado en el Polideportivo de San Cristóbal y obligan a un séptimo y decisivo partido para definir el campeonato del torneo 2023. Richard Bautista, Yassel Pérez, Kate Jordan encabezaron el ataque de la tropa de los titanes que dominaron el partido desde el primer cuarto sin dar opciones a los Reales. El séptimo y último partido de la final entre Reales y Titanis será este jueves a las ocho de la noche en el Polideportivo Fernando Teruel de la Vega. En el baloncesto internacional, la Copa Mundial de Baloncesto 2023 que se celebrará en Japón, Filipinas e Indonesia concentrará a todos los aficionados del básquet y algunos de los mejores jugadores del planeta en el torneo FIBA por excelencia. Estrellas de gran calibre competirán por el oro y suceder a España como el vigente campeón del mundo. Aunque todavía queda mucho para el 25 de agosto, el momento en el que arrancará el mundial. Las selecciones ya han anunciado las primeras listas preliminares, lo cual incluye también algunas bajas notables. En el terrenodejuego.com publicamos una lista de las estrellas de la NBA por país que han confirmado que estarán en el mundial 2023 de la FIBA. Y en el RD Open 2023, el torneo de tenis challenger más importantes de América Latina y el Caribe recibirá del 7 al 13 de agosto en su séptima edición la participación del español Fernando Velasco, uno de los mejores tenistas de España. El jugador zurdo y campeón de 7 torneos ATP de individuales posee armas inigualables como su revés a dos manos y su mejor golpe de derecha que sin duda despertará el furor de toda la afición tenística de la República Dominicana. El madrileño además tiene en su palmarés 3 Copa Davis con el equipo español aportando el puntual crucial de dos primeras y ha terminado con el top 10 del mundo en varias oportunidades. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!